Casi hay un bloqueo de sobre el 93.7% de la radiación electromagnética y en la tarjeta inclusive aún más de un 99% la puede reducir, o sea absorbe el 93% y reduce el 99%. Por lo tanto es importante usar la tarjeta o la piedra famosa que después de él nos va a hablar que también hace un efecto igualmente parecido a lo que es los campos electromagnéticos. Hay muchos testimonios, hay gente que duerme mejor, se le quita la tensión en el cuello, siente que está mucho mejor utilizando la tarjeta, inclusive cuando duerme, se puede poner cerca del cuerpo a la hora de dormir, no va a poder ser difícil, ¿no? Y está el famoso sello protector de los celulares, el WIGAR, esta es una tecnología de ingeniería militar, yo soy militar y siempre, esta demanda ya la conozco muy bien, sé la tecnología que se utiliza en los radares, trabajé en unidades militares en Cuba, dichas rayas electrónicas, conozco perfectamente esa tecnología y es increíble que ya los chinos se hayan hecho esto, de que hayan agarrado la tecnología de los aviones, que es, o sea, imagínense, para decirlo, no entrar en términos muy complejos, que yo agarre un pedazo de un avión y lo ponga en un cuadrito para que ustedes se lo pongan, de un avión que tiene esa tecnología para evitar el uso de los radares, de ser captado por los radares. El radar funciona porque emite una onda que choca con el avión y cuando esa onda choca con el avión la absorbe y capta el radar, el avión, el barco, el submarino, lo que sea. Entonces, si yo, el avión tiene una tecnología que inhibe o no permite que esa onda capte, lo mismo pasa si yo se la pongo un celular, para que más o menos lo entiendan, ¿no? Entonces, esta tecnología es increíble, se llama EMS, que es el cubo de antirredacción por interferencia electromagnética, se utilizan en aviones en barco, se utilizan en los llamados aviones espías, en los submarinos también, es una tecnología que usa muchos países de Estados Unidos, Rusia, ahora, en fin, mucha gente. Y es lo increíble que ya la han puesto y que han visto que absorbe toda la radiación electromagnética de los teléfonos celulares. O sea, hace una capacidad suficiente mayor que cualquier cosa, cubre una frecuencia de absorción hasta 10, 8 mil megahertz, o sea, eso quiere decir que es muchísimo, muchísimo lo que absorbe y tiene una duración de dos años, no tiene metales pesados que nos puedan afectar a nosotros, ¿no? Lo otro, bueno, lo que somos papás o lo que vamos a tener hijos es importante que lo tengamos en cuenta, más ahora que lo están regalando con muchas compras. Pues aprovechen. Los pañales, señores, como les dije en el video, los pañales afectan mucho a los bebés también, hasta deprimen el sistema respiratorio, entonces es importante que tengamos en cuenta no hacer pasar a nuestros cidros por estas cosas, de que les huela la colita o se sientan mal, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que los pañales en una radi tiene muchas sustancias que incluso, aparte de no tener las sustancias sintéticas que normalmente tienen los pañales, le añaden cosas que nos hacen tener un efecto a su efecto terapéutico. Dentro de las cosas es el efecto de semilla de té, de té verde sobre todo, que es un té que nos permite, tiene componentes que son antisépticos, publicidas, o sea, eliminan mongos, bactericidas y tienen otras propiedades medicinales, ¿no? La camellia sinensis es otro compuesto importante, además de tener minerales como magnesio, potasio, ácido fólico, todo eso tiene, o sea, el pañal en todo su composición. Es importante, no va a entrar mucho en términos, digamos, médicos o bioquímicos, pero los flavonoides son sustancias importantes para evitar las enfermedades crónicas. Entonces, nosotros usando estos pañales no es solamente para evitar el eczema del pañal, sino que estamos haciendo una protección a nuestros hijos, por todos esos componentes que se están usando en el pañal, ¿no? Aquí están los componentes, con mucho gusto puedo compartir información. Tiene una calidad de asociación más grande también estos pañales. Confía en esta capa externa que es muy bonísima y un cierre de vectro que tiene una altísima calidad. Aquí están las presentaciones en dependencia de los tamaños de los bebés, se los recomendamos mucho y hay que hacer así, hay que hacerle caso a los niños. Y aquí están, en resumen, todos los productos de Winalight. Están las tarjetas de salud, insisto, muy importantes, que las tengas en cuenta, estamos en la vida de los cámaros electromagnéticos. Están el WIPER, los protectores directos a los celulares, la mascarilla, el lápiz labial, los pañales, la toalla sanitaria y los capres. Y ahora más reciente, pues bueno, Leo nos va a hablar de los últimos dos productos, también Blanca, sobre el shampoo, este que manticana es algo muy importante también. Bueno, siempre es importante utilizar la belleza, pero la belleza de una forma no agresiva, eso yo siempre, es mi lema, ¿no? Y bueno, la piedra huachá, que es una, pues es una técnica también milenaria, forma parte de la medicina china, el huachá, su traducción quiere decir rascar el chá, sangre enferma o sangre tóxica. Por lo tanto, es una terapia para desintoxicarnos de manera importante, se utiliza en cualquier patología. Ya vieron el ejemplo, los que estaban aquí tempranos. Del video, es cierto, nosotros desobstruimos, desbloqueamos para los chinos cualquier patología, significa un estancamiento de la circulación energética de sangre y hay toxicidad también en el nivel local. Esta es una técnica, insisto, milenaria, que ahora ellos han metido otras cosas a esta piedra especial, o sea, minerales, radiaciones, me encantaría saberlas todas, ¿no? Para saber quién que tiene. Este, tiene verdad que le hace un plus diferente, un plus que permite que aunque usted no sea un especialista en medicina china, lo pueda usar, es lo que le voy a querer transmitirle a ustedes, que todos los que vengan acá, todos aprendan a usarlo. Es increíble que abran esto al mundo, que bueno que se están haciendo estas cosas porque se piensa que esto nada más que lo pueden hacer gente estudiada en la medicina china, bueno, también eso lo enseñan, pero el hecho de que hagan algo que lo puedan utilizar cualquiera, me parece increíble, porque así podemos ayudarnos unos a los otros más todavía, ¿no? Quisiera terminar con estas dos frases de grandes filósofos, dos filósofos de la era antigua y la era moderna. De la era moderna tenemos este Anthony Royce, que es un gran filósofo, por así decirlo, que dice, dice algo que es muy importante, él dice, una decisión real se mide por el paso que das para tomar acción, si no hay acción, realmente no está tan decidido en tu vida. Por lo tanto, señores, es importante que ustedes actúen si se van a decidir realmente a entrarle a algo por su salud y por la salud de la gente que los rodea, ¿no? Y el otro fue otro grande filósofo del mundo de la humanidad, Aristóteles, Aristóteles dijo algo que tiene que ver con esto, cuando yo lanzo una piedra, se espanta una onda, y le llegue a todo el mar, cuando lanzo un río a todo, esa onda se espande, dijo, mejora de ti mismo por tu bienestar, en primer lugar, y la gente te seguirá. Es cierto, eso lo ven todos mis pacientes, todos mis pacientes deciden mejorarse, deciden cambiar, y enseguida la gente lo empieza a seguir. Primero son criticados, porque la sociedad no acepta los cambios, es muy difícil que acepten los cambios. Yo le digo a los pacientes que se van a mover en una instancia, en primera instancia se van a mover antisociales, la sociedad está enferma, señores, acuérdense, el mundo está enfermo. Si nosotros no hacemos un cambio en nosotros, y no mejoramos en primer lugar, Dios nos hace a que nos queramos primero nosotros, y a partir del amor propio, querer a los demás, Dios por algo nos pone aquí en esta empresa, para que intentamos y nos castemos y nos queramos nosotros en primer lugar, y después expandir amor a todos, a los hijos, a la familia. Hay un gran problema ahí en el mundo, sobre todo los latinos tenemos un gran problema, confundimos el compromiso con el sacrificio, sacrificamos muchas cosas por los hijos, sacrificamos muchas cosas de nosotros, por la familia, por el país, etc. Y no, una cosa es comprometerse, hay que comprometerse con los hijos, comprometerse con el país, comprometerse, pero no sacrificar el amor propio, que es el amor más genuino que Dios nos hace tener. ¿Ok? Entiendan eso, por favor, ese es el mensaje que quiero que capten, para que entonces la gente los pueda seguir, esto no se trata de hacer un partido, se trata de amarse de ustedes mismos, para que la gente los ame, y ustedes dar un amor más fidelismo a sus hijos, si ustedes no se quieren, sus hijos sufren, cuando ustedes están enfermos, si ustedes no se aman, sus hijos no se respetan, no se dan un valor ante el marido, el violento, ante la sociedad, pues nadie los va a querer realmente, los ven sufriendo, y eso hace sufrir realmente a la gente, ¿no? Bueno, muchas gracias, cualquier cosa, ahí estamos a continuación, damos curso, usamos los productos de Bucalai, Roberto, de acá. En la medicina china hay dos polaridades muy importantes, el yin y el yang, yo soy yang, él es el yin, entonces siempre es bueno hablar de las dos polaridades, esperan, esperan, no hemos terminado, experiencia de aquí de la banda, habla de la banda ahí, bien ese niño, vamos. Bueno, también sobre los aniones tenemos las toallas, por ahí tenemos un tríptico que le damos a nuestro paciente de cómo poder utilizar las banditas de las toallas. En este tríptico vienen bastantes ejemplos, pero ya nosotros en estudios y en trabajo y ya algunos protocolos que ha desarrollado el doctor Sergio, le hemos agregado a, bueno, al colectivo que está más cerca de nosotros, también otras terapias, por ejemplo, la banda para los problemas circulatorios, de utilizarlo en las piernas, de la rodilla hacia acá, en el medio, cuatro dedos del paciente, no del terapeuta, cuatro dedos hacia arriba y cuatro dedos hacia abajo, esto mejora la circulación en ambas piernas y también aquí cuatro dedos del madriolo hacia arriba, estos tres puntos van a mejorar la circulación, también va a hacer un trabajo a nivel linfático, como ves toda la linfa, toda esa sobrecarga de alimento, de docinas, de medicamentosas que consumimos, esto nos va a ayudar a desendoxicar, aparte de eso por supuesto que si hacen caminatas, ejercicios, saltadillas, como nosotros decimos la suiza, esto también va a mejorar la circulación. También hemos visto que los problemas de próstata para el hombre, también funciona muy bien a la altura del cinturón, poniendo una bandita acá atrás y otra bandita acá, esto nos va a ayudar, y si también de paso se pone la almohadilla, no hay problema, también va a ayudar esta zona, va a cambiar ahí el pH de la zona, la almohadilla en que lo hacemos en los genitales. También ayuda con el tema de la vejiga inflamada, estas dos posiciones, próstata, todos los problemas genitales del hombre y la mujer, también va a funcionar muy bien. Y además que pueden hacer la combinación, si hay mucho cansancio, también se recomienda en el tríptico de planta de pie, planta de pie, poner dos almohadillas, esto nos da mucha más vitalidad a la hora de hacer nuestras actividades del día. Y también lo he probado otras veces que me he sentido un poco estresado, me he puesto aquí a esta altura, aquí donde está la séptima cervical también, y cuando hay mucho problema de que sentimos ardor en los hombros y demás, la ponemos en esta zona y nos ayuda. Les recomendamos también que en el agua, sobre todo, yo utilizo una tira de anión aproximadamente tres días para un litro de agua, y la dejo como si especie de cargando por doce horas, lo dejo en reposo aproximadamente de seis a doce horas, y esto hace todavía que cuando tenemos hasta problemas de gastritis, hemos visto problemas de ciática, el ingerirle esta agua con los minerales que tienen, le ha funcionado muy bien, hasta, para los problemas ahí en ejércicos, tomar esta agua con aniones funciona muy bien, hasta para los problemas de acidez, funciona muy bien. No, yo lo pongo, yo estoy diciendo que lo pongo a cargar, no, no digo solo de la noche, al que se potencialice mas, pero el resultado se ve de inmediato, usted pone el agua en cañones y a los cinco minutos está viendo el cambio, por ejemplo, se ve el cambio enseguida. Otras, también, la hemos visto también con problemas de astas bucales, problemas de inflamaciones en, como se llama, en la boca, que se utiliza la bandita como si fuera chicle y enseguida hace un cambio total al pH ahí, desinflama, mueve todo esto, hace un cambio al ambiente enseguida. Se ha visto también en otros problemas de ahí, de inflamaciones, que se han puesto, de olores, también se han puesto, y en zonas más grandes también hemos tenido la experiencia de usar la mascarilla, en zonas que con más olores igual se fricciona, hay que activar siempre la bandita o humedecerla para que tenga un mejor efecto. La de la planta de los pies no hace falta mojarla, con el simple rozamiento descalzado con la piel, esto hace que se active y no hace falta humedecerla tanto. Igual que si hay un problema respiratorio con la mascarilla, los cambios en la calidad de absorción del aire es magnífico, y al igual esto se puede utilizar en zonas más grandes cuando nos demos un golpe o un dolor, los podemos poner y los resultados son muy inmensos. Ahora, no sé si, mira tú vas a hacer una demostración. ¿Quiénes son nuevos acá? ¿Una mujer? Sí. ¿Esta banda, por ejemplo, si hay uno de esta parte de cuantos minutos tiene que dejarla? La banda tiene un efecto de aproximadamente 48 horas, hasta 72 horas se ha visto que funciona bastante bien y nada más que a la hora de bañarte, que la quita, te bañe y te la vuelves a poner. ¿Y después ya se desecha? Sí. Se recomienda, por ejemplo, Jesús y Blanca recomiendan que no tenemos lavandita, la podemos poner en los shampoos que utilizamos y esto también va dando ahí más vitalidad. ¿Te da para que no se te caiga el cabello? Más vitalidad a la piel. ¿Y si no se ponen el agua, para cuánto tiempo, para cuánto tiempo, para cuánto tiempo, por ejemplo, el sistema que yo utilizo es agarro la botella, abro la toalla, la limpio y la pongo en el agua. Yo le doy un tiempo, por lo general, pero para mí, para el uso del día, pero por lo general lo que hacen nosotros terapeutas es la ponen y a los 5 minutos ya la están consumiendo ya. ¿Cuántos litros? Por litros, este da para una bandita, para dos litros, funciona muy bien, pero se ha visto que se ha puesto hasta en garrafones de 20 litros, allá han puesto una toalla y el cambio se ve. ¿De un litro a dos litros se termina esta agua y se desechan la bandita? No, 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 la bandita la sigo utilizando 3 días. Hasta 3 días, así, las rellenas. Acabamos las rellenas. Acabamos las rellenas. Por eso siempre decimos que, bueno, aunque se cruza de seguida, como va perdiendo, supuestamente que van pasando más aniones al agua, este, cuando la rellenas volver a dejar un tiempito para que, como que se va desgastando, por así decirlo. Es una experiencia. Es igual, miren, cosas lógicas, problemas digestivos, pueden poner bandas entre el ombligo y el esternón, ahí, toda la zona de estómago, pues es muy bueno, los que tengan estreñimiento se pueden poner a los lados del ombligo, son cosas, dolores de espalda, localmente, a nivel de dolor, rodillas, a nivel local. No es que vaya a curar, es una cosa que va a ayudar muchísimo. O sea, muchos pacientes andan por ahí con muchos achaques, este, ya, bueno, y ahora, pues lo pueden combinar con más cosas, ¿no? Cuando ya, nosotros, cuando tenemos una escena terapéutico, hacemos varias cosas, cultura, medicina china, etc., y añadimos eso, porque es importante que la gente participe. También están haciendo un efecto psicológico en el paciente. Tú te vas a hacer algo con la salud, porque la gente viene a nuestro consultorio de, denme algo para que me quite el dolor. Tienes que hacer, tienes que hacer este masajito, tienes que acordarte que está eso ahí, prepararte tu agua. Eso se llama actuar en pro de una salud del amor propio de uno. Mucha gente enferma no entiende eso. ¿Entienden qué es? Un vegetal, y no. Hay que ser activo. Entonces, es como tener auriculoterapia en la oreja, ¿no? Usted le pone las semillitas, tienen que estarse sobando tres, cuatro veces al día. Los chinos insisten mucho en eso, que hace ese masaje. Ahora tiene lavanda, o sea, directamente ahí, y te puedes hacer masaje en lavanda a cada rato. Y eso la activa más. La activa más y están trabajando contigo. O sea, es importante eso también, ¿no? Una pregunta, Sergio. Sí. Por ejemplo, tengo un sabrino que lo ha acabado de operar de una de esas. Buenísimo. En la cicatriz. Claro. Sí. Yo lo he hecho. La cirugía alrededor de la propia cicatriz la puedes poner. O sea, alrededor de la cicatriz. O sea, alrededor de la cicatriz. Sí. Alrededor de la cicatriz. No hace falta cubrirla. Alrededor, ahí está el proceso de cicatrización en tejido por debajo, actuando. No solamente a nivel de edad. No solamente a nivel de edad. Entonces lo pones alrededor, así a los laditos. Y eso hace un efecto inflamatorio. También ayuda a la reparación. Está metiendo que quitando, acuérdense, quitando la infección. Porque quita oxígeno local y la bacteria no se desarrolla. Una de las complicaciones en la cirugía siempre es que hay infecciones posteriores, ¿no? Igual la matita. ¿Va a dar tres días nada más? ¿La vas cambiando? Sí, ahí la vas cambiando porque va teniendo... Según la evolución de pacientes. Según la evolución de pacientes, si hay... Bueno, aquí hay un nuevo que... ¿Quién voluntario? ¿Quién voluntario? ¿Quién voluntario? ¿Quién voluntario? Ah, bueno, felicidad. ¿Primera vez que viene? Ah. Cualquiera. Vamos a empezar. Miren cómo el agua da energía, el anión. En el agua da energía de forma inmediata. Yo hago este test muscular que también aprendí con el Dr. Sergio. Muy sencillo. Así. El cuerpo tiene su energía por sí solo, el cuerpo. Y vamos a ver cómo está su energía de... De la hermana Berta. Ella viene de... ¿De dónde vienes? Santa María. Santa María. Haz fuerza. Yo voy a intentar abrir tus dedos. La fuerza que tienes tú. En tu cuerpo, ¿no? Si le hago más fuerte... Una vez en un curso que daba, a los participantes les comenté del agua y dicen ellos, si nos va a regalar un anión, traemos el agua para que alcance para todos. Sí, yo pensé que iban a traer dos botellas de litro y medio, de dos litros. No, trajeron un agua grandote. Y bueno, vamos a ver. Yo sé que se tiene que descansar de un día antes para que le dé potencia. Vamos a ver cómo funciona. Amiga, no puedo meterlo. Y ya se lo pusimos. Y ya se lo pusimos. Al ratito, que sería como a la media hora. Ya empieza a repartir el agua. Y funciona. Le da fuerza. Energía fuerte. Y ya está. Yo siento ya que me da trabajo acomodar los dedos. ¿Cómo se siente? Bueno, ya tomó agua. Ya vamos a hacer la pruebita. Hay otra prueba más sencilla. Esta está buenísima. Pero bueno, es que también la pueden visualizar muchísimo. Sí, sí. Osario, ¿no? A ver. Osario. Mira. Una de tus dedos así. Así. Y sube. Ok. Ponte para acá. Te arrojamos un chance. Ponte para acá. Vaya así. Sube, sube. Miren. Ahí hay. En este movimiento que yo lo voy a hacer ahorita. Intervienen una serie de músculos. Son pequeñitos. Que están en la espata. Y son muy difíciles. Son músculos que hacen un trabajo muy particular. Y son muy débiles, generalmente. Son generalmente muy débiles. Ponlo fuerte. Fuerte. No es que lo bajen. Fuerte. Le bajo. Nada. Mira. Fuerte fuerte. Son músculos muy débiles. No, nada. Otro vasito. Otro. Sí. Son músculos muy débiles, generalmente. Son músculos que... No porque esté mal. Simplemente en toda persona, hombre, mujer, quien sea. Yo le bajo los brazos. Al hacer este movimiento. Al entrar los cerratos. Hacer una serie de músculos. Que son muy débiles, generalmente. Porque intervienen en funciones muy breves musculares. Entonces. Esta es una muestra muy rápida. Toma la tabuta. Hazle la misma fuerza, ¿no? Porque es importante que haga la misma fuerza. Para que... No solamente que la persona note, ¿no? Digo. Yo lo... Ahora lo estoy explicando. Pero... El nivel sencillo mejor, yo creo. Mejor lo he explicado. Pero bueno. A ver. Igual. Ponga tu músculo. Sube. Fuerte. Fuerte. Mira. De ahí ya no puedo bajar. O sea, de aquí. Fuerte. De verdad que no puedo. O sea. Enseguida. Esos músculos. Esos músculos que sean pequeñitos. O sea. Se ponen muy fuerte. Algo por Feliciano. Sí. Bueno. Ven para acá. Feliciano. El hombre. Que está mirando con cara de duda. Los hombres son mejores. Quédate por ahí. Es importante, ¿no? Que lo vean. Porque son músculos que uno no... Yo a mis suegros, que lo dice también. A mi papá. Igual. La familia siempre duda, ¿no? No manches. Es que... Y entonces le digo. Órale. Vamos. A ver Feliciano. Como tu veo así. Cruzalo y sube. No. Cruzalo. Fuerte. 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 Uno, dos. A fuerza. No dejes que lo bajes. Fuerte. 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 O sea. Es una respuesta instantánea. Es increíble como... La conozco bien porque lo he probado con otras cosas también cuando hay una respuesta instantánea. Es una musculatura... Al igual que toda la musculatura corporal. Es sensible también, ¿no? Entonces... Haces el cambio y enseguida la gente nota la respuesta, ¿no? A ver. Arriba. Fuerte. Mira. Fuerte. Voy a bajarlo. Fuerte. Traigo un poco más. ¿Si ven? O sea, enseguida tu notas que... Hace un... Un tranque fustísimo, ¿no? A ver. Vamos a ver celular. Celular. Ahora también te lo veo a ver. O sea, el agüita no te protege el celular. El celular pues tiene un campo de... Me hace falta un celular normal que no tenga... ¿No? Normal. Que no tenga... Cualquiera. 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 Este mismo. El mío. Este es un celular nuevo, ¿eh? Lo tengo que piense ir. Lo acaban de dar. Este celular lo voy a desbloquear. Ok. Entonces. Esto no tiene ninguna protección. Hasta ahora. Y este otro sí tiene protección. ¿No? Entonces. A ver. Tira la mano fuerte. Sí. Este otro test importante. El test del músculo del todio es un test... Metabolismo importante. No. Ok. Me he preguntado porque si tiene un dolor en el hombre es fuerte. Se le va a despertar, ¿no? Fuerte. Uno, dos, fuerte. Más fuerte, más fuerte. Fuerte. Mira. Él es un hombre fuerte. Si yo le quiero ganar a él, desde esta distancia tendría que acercarme, recargarme y lo puedo lastimar. O sea. Yo haciendo fuerza así. Fuerte. No puedo bajar. Incluso con un dedo. Fuerte. ¿Qué voy a poder con un dedo? Es imposible, ¿no? Agarra el celular normal. Agárrate. Iphone. Ponte la mano. La tía que le está llamando a una novia. Fuerte. Fuerte. Hazme quedar mal. Fuerte. Uno, dos. No puede. De nuevo. Hazme quedar mal. Fuerte. Uno, dos. No puede. Ok. Ahora vamos a usar uno que tiene el wing guard. ¿Si lo ven? Si. Entonces, ¿cómo se prende esto? Se prende aquí. Es importante que se encierne. Ok. Agáralo. Igual. Ponlo acá. La misma novia. La misma novia. Ya tranquila. Con mañones. Fuerte. Uno, dos. Bueno, con el dedo me duele. Fuerte. De entrada con el dedo no puedo. Voy con la mano. Fuerte, fuerte. Fuerte. Ya no puedo. O sea, no puedo. Tendría que. Y ahí entonces lo lastimaría, ¿no? O sea, con una palanca en la distancia. Fuerte. El celular no le hace nada. Con este otro. Rápido. Se ve enseguida. El cambio es inactante. Fuerte. Un dedito. Fuerte. Uno, dos. No. O sea, la respuesta muscular. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La respuesta muscular, eso se ha estudiado desde los años 60 en Estados Unidos. Y eso lo crearon unos norteamericanos quiroprácticos que estudiaron medicina china. La medicina china, uno de los conceptos fuertes, es que el cuerpo es un holograma. En todas partes se refleja el cuerpo. En la oreja, en la lengua, en los ojos, donde quiera, se refleja el cuerpo. Un dedo. Donde quiera, en la mano. En todos lados está el cuerpo reflejado. Por lo tanto, los músculos también reflejan todo el cuerpo. Y toda esa información que nos da el cuerpo increíblemente, que nos puede hacer, por ejemplo, clonarnos. Hay quien sabe cómo funciona la clonación, que es un problema de debate mundial. Es que yo puedo agarrar una célula mía, una célula de la piel, y hacer un sergio idéntico. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Que a mí me puedan quitar una célula de la piel y hacer un sergio completo idéntico. Eso nada más se puede explicar por una, digamos, una forma perfecta, única y, vaya, creada por Dios. Y que los chinos han descrito hace miles de años que el cuerpo se refleja en todas partes. Y es inconsciente. O sea, nosotros tenemos una serie de señales que damos todo el tiempo. Los chinos te lo enseñan a ver con el diagnóstico chino. También lo hacen los ayurveda. También lo hace un chamán. Lo hace mucha gente que lee la parte no consciente del cuerpo. Entonces, aunque él hace fuerza, él quiere hacer fuerza, quiere hacerme quedar mal. Hace fuerza. No puede. El cuerpo es inteligente. Es como si... Yo a veces le digo a la gente que, bueno, la explicación ahí es explicación científica de este sistema de información que está dando el cuerpo. Pero, la verdad que, a veces me quedo sin palabras. A veces me quedo sorprendido de cómo Dios... Es como si alguien hablara por nosotros. Porque, indiscutiblemente, si te hace daño, se te va a bajar el brazo. Y cuando pones algo que te protege, el cuerpo enseguida te dice, sí se protege. O sea, es mucho más papal. Porque hay pruebas que se hacen también de equilibrio. Las pruebas de equilibrio, pues, hay gente que las puede dudar. Pero la fuerza, no hay quien la dude. La fuerza viene. O sea, viene la fuerza. Entonces, es una duda inevitable. Nosotros, yo no tengo duda. Nosotros llegamos ya casi un año. Bueno, menos un año. Casi 8, 9 meses trabajando con los productos. Y la verdad lo recomendamos mucho. Y vamos a ver la experiencia de Leo. Pero hace falta que Leo nos hable más de la piedra, ¿no? ¿Ok? Bueno, muchas gracias.